Escorpión Y nuevamente entregando todo el ritmo tropical para ti, Escorpión Entre mis brazos hoy quiero tenerte, sentir tus labios, tu cuerpo para desearte Espero que me ames de nuevo, quiero que regreses pronto, sé que algún día volverás Me has dejado aquí solo con los recuerdos, porque te has marchado yo no lo entiendo Sabes que te sigo amando y seguiré también luchando, te amo cada día más Me has dejado aquí solo con los recuerdos, porque te has marchado yo no lo entiendo Sabes que te sigo amando y seguiré también luchando, te amo cada día más Por favor yo te lo pido, quiero otra oportunidad Quiero estar siempre contigo, llevarte en mi a la eternidad Sé que no me has olvidado, te llevo muy dentro con toda mi pasión Y espero regreses para estar juntos los dos ¿Y cómo están mi gente? Vamos con las palmas arriba, arriba las palmas arriba ¿Quién suena en las palmas? Eso es, dice Me has dejado aquí solo con los recuerdos, porque te has marchado yo no lo entiendo Sabes que te sigo amando, sabes que te sigo amando y seguiré también luchando, te amo cada día más Vuelve mi amor, quédate a mi lado, aquí te espera mi corazón Mi corazón Te quiero Por favor yo te lo pido, quiero otra oportunidad Quiero estar siempre contigo, llevarte en mi a la eternidad Sé que no me has olvidado, te llevo muy dentro con toda mi pasión Y espero regreses para estar juntos los dos Y ahora sí, para toda nuestra gente Por favor yo te lo pido, quiero otra oportunidad Quiero estar siempre contigo, llevarte en mi a la eternidad Sé que no me has olvidado, te llevo muy dentro Con toda mi pasión Y espero regreses para estar juntos los dos Y para ti, con más amor Crece de, escorpión Nada, no hay nada en el mundo que pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda Cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Y eres tú, mi amor Y eres tú, mi amor Quien dio solución a mis tristezas Eres lo que quiero Ven dime que me quieres Y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Ay, ay, hasta el final Hasta el final Hasta el final Nada, podrá separarnos No hay nada en el mundo que pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda Cambiar lo que pueda Cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Y eres tú, mi amor Quien dio solución a mis tristezas Eres lo que quiero Ven dime que me quieres Y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Ay, ay, hasta el final Así muévete, mi amor Suavecito Como Y eres tú, mi amor Quien dio solución a mis tristezas Eres lo que quiero Ven dime que me quieres Y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Ay, ay, hasta el final Hasta el final Hasta el final, mi amor Hasta el final Hasta el final Hasta el final ¡Desde el sur del país! ¡Para todo Chile! ¡Regresa! ¡Ven a ser! ¡Escorpión! Nunca pensé que esto ocurriría, no te valoré como debía Yo con mis sueños te dejé de lado, mi tonto egoísmo hoy me ha maltratado Yo con mis sueños te dejé de lado, mi tonto egoísmo hoy me ha maltratado ¡Y esto va con más, 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 más sabor! ¡Sabor! Nunca pensé que esto ocurriría, no te valoré como debía Yo con mis sueños te dejé de lado, mi tonto egoísmo hoy me ha maltratado Yo con mis sueños te dejé de lado, mi tonto egoísmo hoy me ha maltratado Perdóname mi amor, yo cometí un error Solo tengo miedo que me dejes hoy Perdóname mi amor, yo cometí un error Solo tengo miedo que me dejes hoy Solo tengo miedo que me dejes hoy Y para que no te olvides, para ti, tu signo tropical Nunca pensé que esto ocurriría, no te valoré como debía Yo con mis sueños te dejé de lado, mi tonto egoísmo hoy me ha maltratado Yo con mis sueños te dejé de lado, mi tonto egoísmo hoy me ha maltratado Oye mi amor, por favor No me dejes Perdóname mi amor, yo cometí un error Solo tengo miedo que me dejes hoy Perdóname mi amor, perdóname mi amor Perdóname mi amor, yo cometí un error Solo tengo miedo que me dejes hoy Solo tengo miedo que me dejes hoy Y así nos vamos, bailando y gozando, tu signo tropical Y así nos vamos, bailando y gozando, tu signo tropical Y así nos vamos, bailando y gozando, tu signo tropical Y así nos vamos, bailando y gozando, tu signo tropical Y aquí nos vamos, bailando y gozando, tu signo tropical Y así nos vamos, bailando y gozando, tu signo tropical Porque el grupo escorpión está contigo Y para toda nuestra gente Sigue, 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 escorpión Y el que no salta Se va al infierno El que no salta Se va al infierno Y el que no salta Se va al infierno Y el que no grita Se va al infierno Me gusta tomar cerveza Me gusta tomar cerveza Con mis amigos Con mis amigos Y quiero que todos juntos Atene y bailen Con este ritmo Con este ritmo Dejemos la mala onda Dejemos ya la tristeza Porque el grupo escorpión está contigo Y el que no salta Se quema, se quema, se quema Y el que no salta Se va al infierno El que no salta Se va al infierno El que no salta Se va al infierno Se va al infierno Y para todo el mundo, sigue, 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 escorpión Y como dice, y el que no salta, se va al infierno El que no salta, se va al infierno Y el que no salta, se va al infierno Y el que no grita, se va al infierno Y nos vamos, con sabor y ritmo tropical Y para todo el mundo, esto es, el estilo de, escorpión Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos A ya morir por ella voy Adolorido del corazón Este dolor, este dolor Yo siento por ella Este dolor, este dolor Es de tanto mal Este dolor, este dolor Jaime matará Este dolor, este dolor Solo ella lo curará Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos A ya morir por ella voy Adolorido del corazón Este dolor, este dolor Yo tengo por ella Este dolor, este dolor Es de tanto mal Este dolor, este dolor Ay me matará Este dolor, este dolor Solo ella lo curará Que suenen las palmas Hey, hey, que suenen las palmas Hey, hey, hey Que suenen las palmas Hey, hey, que suenen las palmas Sabor Y vamos todos a bailar Con aquel dolor Que he dejado en mi corazón Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos A ya morir por ella voy Adolorido del corazón Este dolor, este dolor Yo tengo por ella Este dolor, este dolor Es de tanto mal Este dolor, este dolor Ay me matará Este dolor, este dolor Solo ella lo curará Na, na, na Música Música Y con cariño para todo Longaví Esto es Escorpión Música Para ti Más ahora Música Música Como dice Música Y para nuestra gente Sigue, sigue, sigue Escorpión Música 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 Y se acaba Y esto es Lo nuevo de Escorpión Es de buena onda Ponerse a bailar El ritmo que traigo A ti te gustará Baila, baila, baila Siempre al ritmo del compás Vamos a bailar Algo que a ti te va a gustar Y para ti Es el ritmo y sabor Muévete Lo escuchas en la radio Y te pones a bailar A toda nuestra gente Queremos cantar Mueve, mueve, mueve La cintura sin parar Un paso adelante Y otro paso para atrás Y con cariño Para toda la gente Que le gusta bailar Con Escorpión Busca a tu chica Y ponte a bailar El ritmo que ahora Empieza a sonar Un salto adelante Y otro para atrás Con tu signo tropical Escorpión Los chicos y las chicas También van a gustar Con este ritmo de alere Todos quieren bailar Por eso yo te invito Si puedes continuar Agarra a tu pareja Y ponte a saltar Que suenen las palmas Hey, hey Que suenen las palmas Hey, hey, hey Todo el mundo saltando Hey, hey Todo el mundo saltando Hey, hey, hey Y el grito, el grito Hey Como dice Sabor Lo escuchas en la radio Y te pones a bailar A toda nuestra gente Queremos cantar Mueve, mueve, mueve La cintura sin parar Un paso adelante Y otro paso para atrás Música 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 Busca a tu chica Y ponte a bailar El ritmo que ahora Empieza a sonar Un salto adelante Y otro para atrás Con tu signo tropical Escorpión Música Así nos vamos El ritmo santo Música Con sabor Música Música Y se acaba Música 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 ¿Quién se robó de esos años que faltan entre tú y yo? Dime para encontrarlos, dime quién de los dos es culpable de este amor que fluye de mi interior que se hace tan grande. Tantos años que se quedaron en error pero que no significan nada cuando te amo. Dime quién se robó de esos años que faltan entre tú y yo Dime para encontrarlos, dime quién de los dos es culpable de este amor que fluye de mi interior que se hace tan grande. Dime quién se robó de esos años que faltan entre tú y yo Dime para encontrarlos, dime quién de los dos es culpable de este amor que fluye de mi interior que se hace tan grande. Dime quién 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 Y esto es, pa' que baile su besito Escorpión Quiero ponerme a beber y un cigarrillo a fumar Y a la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar con mi pobre corazón Lo que has hecho con mi amor de puro tonta vas a pagar Quiero ponerme a beber y un cigarrillo a fumar Y a la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar con mi pobre corazón Lo que has hecho con mi amor de puro tonta vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa ¿Cuál hermosa que con el tiempo se marchitará? No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa ¿Cuál hermosa que con el tiempo se marchitará? ¿Cuál hermosa que con el tiempo se marchitará? No estoy triste, no es mi llanto ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Ritmo y sabor para el corazón Al estilo de, del signo de la cumbia ¡Escorpión! ¡Como! Te conocí tan solo, tengo tu teléfono Mi corazón me pide a grito, sea mala ya Y fue porque siempre que llamo sueno ocupado Hace dos horas que estoy hablando no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas, mi amor? Si aún te sigo amando ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Y la panza ría Vamos a bailar ¡Como dice! ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? Te conocí tan solo, tengo tu teléfono Mi corazón me pide a grito, sea mala ya Y fue porque siempre que llamo sueno ocupado Hace dos horas que estoy hablando Hace dos horas que estoy hablando no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Y se caga Y de retiro Para todo Chile Con más amor De Escorpión Como dice Porque te contaron Que estuve bailando Muy enamorado Tú te has enojado Y por eso ahora Tú bailas con él Para enamorarte Y hacerme infiel Y te dejas besar en la boca Para lastimarme Y te dejas besar en la boca Para destrozarme Porque tú sabes Que me duele Cuando él te abraza Lo que me duele Cuando él te besa A mí se me parte el corazón Porque tú sabes Que me duele Cuando él te abraza Lo que me duele Cuando él te besa A mí se me parte el corazón No, no, no Porque te contaron que estuve bailando Muy enamorado, tú te has enojado Y por eso ahora tú bailas con él Para enamorarte y hacerme infiel Y te dejas besar en la boca para lastimarme Y te dejas besar en la boca para destrozarme Porque tú sabes que me duele cuando él te abraza Claro que me duele cuando él te besa A mí se me parte el corazón Porque tú sabes que me duele cuando él te abraza Claro que me duele cuando él te besa A mí se me parte el corazón No, no, no Y nos vamos Siempre bailando al ritmo tropical Muévete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!